El gobernador Alejandro Muratinojosa indicó que ya se están ejecutando los recursos que forman parte del crédito que otorgó el Banco Mundial a 20 ciudades dentro de las cuales se encuentra Oaxaca. Explicó que parte de este dinero será para desarrollar obras en la mejora del sistema de agua potable, principalmente en el municipio de San Agustinetla, el cual abastece a la capital oaxaqueña. El mandatario estatal dijo que se busca expandir el drenaje y mejorar la infraestructura. En este contexto, el gobernador anunció que el segundo gran tequio tendrá lugar en el municipio de San Agustinetla, como parte del proyecto de reforestación que se implementará en dicho municipio. Oaxaca recibe y los valles centrales reciben el agua aquí de San Agustinetla, entonces tenemos que ver primero el tema del tanque de agua que hay para ver cómo lo podemos expandir y dar un mejor servicio, las plantas de tratamiento de agua, también el drenaje aquí de la localidad, algunas avenidas como es la que está aquí afuera, aquí del casa. Entonces vimos también proyectos de unidades deportivas y una hidroeléctrica, inclusive que me están planteando por la vía de tal vez inversión privada de un APP. La visita es integral desde la perspectiva cultural, porque tenemos esta gran joya, pero también desde la perspectiva de servicios públicos que requiere el acompañamiento de San Agustinetla, porque no solamente es para beneficio de la comunidad, sino también para Oaxaca y los valles centrales, incluyendo una reforestación. Quiero compartir con ustedes que el segundo gran tequio que vamos a hacer en la ciudad de Oaxaca y que estaré convocando próximamente, estaremos definiendo la fecha, será la reforestación aquí de San Agustinetla, para que también todos los oaxaqueños podamos valorar de dónde viene el agua de Oaxaca y la mejor manera de poderla mantener en un estado saludable es a través de la reforestación para que los mantos freáticos no se vean afectados. Bueno, la primera parte tiene que ver con la visita de hoy. Aquí está nuestro presidente municipal, en donde de manera conjunta estaremos desarrollando los proyectos que le permitan claramente generar las condiciones de modernidad y de desarrollo que requiere el tema del agua la ciudad de Oaxaca. Como saben, tenemos ya un crédito autorizado del Banco Mundial que ya está ejecutándose para 20 ciudades, una incluye la ciudad de Oaxaca, entonces de manera integral estamos atendiendo el tema del agua. El tema de la evaluación de las diferentes acciones que hayan llevado a cabo gobiernos anteriores pues esa parte la Contraloría está verificando y ya será la Contraloría la que les comparta esa información. Esto durante su visita al municipio de San Agustinetla, en el que el mandatario escuchó las demandas de la ciudadanía en voz de las autoridades municipales. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.